Bien, vamos a hacer estos ejercicios de óxido básico, que como sabemos es oxígeno, más metales. Tenemos la primera fórmula que es FeO, es decir, hierro y oxígeno. Bien, nosotros sabemos que el hierro tiene valencias más 2 y más 3. Bien, como aquí no aparece nada, es como si fuese un 1 y un 1, es porque se ha simplificado, ya que si no se simplificase aquí tendría que aparecer un 2 del oxígeno. Bien, como no aparece nada, es porque se ha simplificado. Para que se simplifique, esta es la del oxígeno, y para que se simplifique aquí tendría que también haber un 2, es decir, está utilizando la valencia más 2. Se simplifica, se simplifica y es como si aparece ese 1 y un 1. De acuerdo, luego en la nomenclatura sistemática, una vez que ya sabemos la valencia, empezamos. Nomenclatura sistemática, ¿cuántos oxígenos tenemos? Pues tenemos 1. Luego será monóxido, ¿de acuerdo? De, y ahora, ¿cuántos hierros tenemos? Pues tenemos 1. Luego será de hierro. No se pone de monoyerro, simplemente de hierro. Bien, nomenclatura de stock, pues tenemos que poner óxido, como siempre, óxido de, ahora el metal, que es el hierro, óxido de hierro. Y ahora, ¿cuántas valencias tiene? Tiene 2, luego como tiene 2, tiene más de 1, tenemos que poner entre paréntesis la valencia que está utilizando. Está utilizando más 2, es decir, tenemos que poner en números romanos el 2, 1 y 2, ese es el 2 en números romanos. Bien, y ahora, nomenclatura tradicional, tenemos que poner óxido, en el caso del hierro, en lugar de óxido de, tenemos que poner simplemente óxido y ahora el metal. Como está utilizando la valencia más 2, que es la más baja, tiene que terminar en oso. Luego será óxido ferroso, bien, terminado de en oso. Bien, ahora la segunda fórmula, Fe2O3. Bien, esta es la valencia del oxígeno, que es el 2, y como vemos nos ha simplificado porque aquí aparece un 3, por lo tanto está utilizando la valencia más 3, ¿de acuerdo? Bien, una vez que sabemos la valencia, empezamos, nomenclatura sistemática. ¿Cuántos óxidos tenemos? Pues tenemos 3, como tenemos 3, pues será trióxido, bien, de... ¿Cuántos hierros tenemos? 2, luego será de dihierro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, ahora nomenclatura de stock. Tenemos que poner óxido, como siempre, óxido de hierro, que es el metal, y entre paréntesis, cuando tiene más de una valencia, lo ponemos en números romanos. He estado utilizando el 3, luego será, en números romanos, el 3. Y ahora nomenclatura tradicional, igual óxido, en lugar de D, como en el caso del hierro es un caso especial, tenemos que poner ferroso, o, si está utilizando la grande, férrico. De acuerdo, terminado en ICO, porque está utilizando la grande. Gracias. 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 Gracias.